Porque usted está cogiendo un material del segundo horizonte y lo está mandando arriba. Y esos 5 o 10 centímetros del primer horizonte lo está mandando abajo. Por eso se llama arado de escodertera. Pero cuando yo tengo un suelo cuyo primer horizonte puede ser de 50 centímetros, yo puedo arar a 40. Si el primer horizonte es de 40 centímetros, yo puedo arar a 40. Si el primer horizonte es de 30 centímetros, yo puedo arar a 30 centímetros. Si el primer horizonte es de 20 centímetros, yo lo graduo con la corbata a que me daría a 20 centímetros. O sea que el aparato como tal no es malo. Malo es el desconocimiento de suelos y malo es el mal uso.